Desde hace un tiempo estamos pasando un proceso complicado en Nissan con falta de producciones, después de mucho tiempo como comité de empresa conseguimos que la dirección a nivel de Europa de Nissan viniera a fábrica y nos comentara a ver cómo estaba la situación, una cosa que le exigimos desde el comité y por fin el martes pasado se presentó en Luca de Fiji que es el director general de Nissan en Europa y nos dio explicaciones de cómo estaba el tema sobre los rumores que acontecían porque el tema de Mercedes que nos anunció el otro día ya era un secreto a voce dentro de la fábrica porque al final tienes acceso a las zonas donde se controla la producción y ya sabíamos que no iba a haber piezas, no se preveían piezas para junio para ese modelo y en Luca vino a decirnos lo que ya sospechábamos, que al final el tema de pica para Mercedes, Mercedes va a dejar de fabricarlo evidentemente, con lo cual eso no supone un problema, no solo para Zona Franca sino para las más empresas del grupo en España, sobre todo San Andreu que se dedica exclusivamente a bastidores y lo peor del tema es que no es que desaparezca Mercedes porque el problema de Mercedes ya lo hemos tenido, Mercedes era un 60% de la producción al inicio, bajó un 40% luego un 20% pero el choque fuerte de eso es que sabemos que yéndose a Mercedes que es el que nos abre el mercado global a nivel mundial se cae y nunca más vamos a poder recuperar esas producciones que deberíamos haber tenido que era la que tenía que sostenernos en el tiempo hasta la posible asignación de un vehículo, con lo cual esto nos lleva a un problema, como digo, de que la posibilidad de poder llegar hasta la asignación de un vehículo con Mercedes se nos cae, con lo cual el problema que ya veíamos se nos adelanta, con lo cual nos pone en una situación mucho más delicada la que teníamos hace un año cuando hicimos el último acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Entendemos que cuando se cae el pick-up posiblemente las producciones de lo que queda de Mercedes, de Nissan y Renault, Renault es prácticamente testimonial, eso lo hacemos en Nissan, no sabemos si va a ser rentable para seguir haciéndose coche, con lo cual nos coloca una situación que o viene un vehículo o se nos hacienda un vehículo en un breve plazo, que por lo que dijo ya en Luca será verano, o tenemos un problema de incluso la posibilidad de que pueda hacer en las fábricas. Aún así, nosotros somos optimistas en el tema y nosotros pensamos que de aquí a julio, entre la intervención del gobierno, la buena fe de Nissan, que siempre ha planteado que éramos la joya de la corona de Nissan en Europa, la planta de Barcelona, esperamos que se dé el impulso necesario para ser nacido en un vehículo, que es lo que necesitamos en julio, para que al final podamos empezar a planificar qué podemos hacer, porque evidentemente para plantear un ERTE, si va a sobrar gente, sobrar gente evidentemente, porque ya nos lo han planteado, que vamos a tener un excedente de plantilla, ese excedente de plantilla no es lo mismo gestionarlo, sabiendo que tenemos futuro, que sin futuro, si tenemos futuro podemos hablar de un ERTE con un futuro cercano o a medio plazo, con lo cual la tranquilidad sería mucho mayor, pero tenemos que esperar, como nos dijo ya en Luca, a ver qué pasa, que decisión toma Nissan en julio para poder hablar de futuro. Entonces, para poder intentar llegar a que llegue a los oídos de la gente lo que está pasando y sobre todo a Nissan, para que se implique y al gobierno también, tanto a nivel catalán como a nivel español, vamos a empezar con una serie de movilizaciones que empezarán el 4 de martes que viene en la Embajada de Japón, para recordarles que esta plantilla ha hecho mucho por Nissan dentro de Europa durante muchos años y que no es momento de dejar tirar las 25.000 familias que viven de este año. Y como sabemos que esto es largo y tenemos experiencia, por desgracia, en estos temas, vamos a hacer una subida paulatina del nivel de reivindicaciones hasta que lleguemos a julio. Sobre todo para tener preparada la plantilla, porque espero, si nos dan una mala noticia, tener la plantilla preparada para que se vamos a dar la respuesta adecuada. Y como he dicho antes, no sé si nos escucharán, pero al final los puedo asegurar que con lo que vamos a hacer, con la ayuda de los compañeros de la otra empresa, con la ayuda de los compañeros de la subcontrata y de los proveedores que trabajan para Nissan, no sé si nos escucharán, pero al final vamos a conseguir que se nos oiga. Gracias.